Así se encuentra el Parque Los Encinos, el emblemático centro de convivencia familiar en Tecate. Cajas de comida, bolsas de basura, latas y botellas regadas por todos los andadores, así como varios indigentes, es lo que se encuentra en este lugar. Lejos quedó de ser reconocido como el espacio público donde las personas acudían a hacer sus caminatas o practicar deporte. Recientemente se denunció que estaban quemando basura dentro del parque y que todas las mañanas se pueden ver los contenedores con basura quemada. A decir del encargado administrativo Jesús Carlos Nava, son los indigentes, alcohólicos o drogadictos que comúnmente deambulan por el parque los que ocasionan estas quemazones por las noches, pues no hay vigilancia alguna. La mayor parte que hemos tenido problemas con ellos en lo que es en lo que se llama la basura. Ellos hacen sus comidas, hacen sus fogatas, entonces siempre nos dejan ahí, van y tiran la basura o van y recogen basura. Y pues lamentablemente eso ha cuestionado de que se nos esté quemando la basura. Se ha hablado a los bomberos, se ha controlado todo. No ha pasado a mayores, pero sí es un problema que tenemos. Este tipo de gente que viene, mucha gente no son ni de aquí, son de fuera, los corren de otro parque, se vienen para acá, los corren del río, se vienen para acá. A pesar dijo de que en ocasiones la policía detiene a quienes prenden los contenedores, quedan rápidamente en libertad y a los pocos días regresan al parque. Y es que el problema principal es la falta de un servicio de recolección de basura eficiente que tiene a las áreas públicas de la ciudad atestadas de desechos. No podemos ir a tirar transferencia porque está cerrado, está cerrado, entonces tenemos un pick up en la dirección que cuando no vienen los camiones de basura nosotros nos damos la tarea de llevar la basura para allá, pero ahorita pues lamentablemente no nos dejan tirar basura tampoco, entonces hay que estar aquí resguardando aquí en el parque. Igual también lo que es el departamento limpia nos ha apoyado con troques grandes. Indicó que han implementado entre el mismo personal rondines de vigilancia para evitar en la medida de lo posible estos incidentes, sin embargo no han tenido éxito y en tanto le encuentran una solución, este importante pulmón de la ciudad ahora luce contaminado. No, ellos no han venido a quejarse con nosotros directamente, sí hemos oído que han manifestado su molestar en el radio y todo eso, pero en sí aquí no han venido a nos darnos un reclamo de nada, pero pues sí se entiende de que que han pasado y han visto que se está quemando la basura y eso. Si no es la primera vez, hemos tenido meses anteriores problemas, se controló un poquito más, pero otra vez pues es que es un como un de que le echan algo y se prende. Para California Medios con información de Kenneth Rodríguez, Roberto Estrada.